Bienvenidos a Incondicionales, un día más, un domingo más, acá con el Chechi seguimos aguantando, hinchando por Argentina. Y hoy día tenemos un programa hermoso, pero vamos a empezar con un tema muy delicado, que es la Finca del Horror en San Rafael, que la Asociación Pempa nos volvió a abrir sus puertas y a contarnos todo sobre esto. Escuchen atentamente. Estamos acá, estamos acá con el abuelito que se está quedando dormido. Sí, es muy mimoso. Es muy mimoso, Jessy. Jessy Valenzuela, de Asociación Pempa, otra vez recibiendo nos hermosamente. Jessy, contanos un poco qué pasó con esto de la Finca del Horror de San Rafael. Bueno, en el año 2020, por primera vez recibimos un llamado de un secuestro que se había hecho de 10 animales, 13 animales, perdón, que habían sido encontrados en una finca. Los mismos habían sido robados y estaban destinados a faena. Los iban a faenar en el mismo lugar. Lo que se hace es faenarlo, distribuir esa carne después en las carnicerías de la zona, ¿cierto? Varios animales ya habían sido faenados y, bueno, de esos 13 sobrevivieron. Fue la primer tanda de caballos que trajimos de San Rafael. Son cuatro fincas del horror desde el 2020 hasta ahora. Abuelo proviene de la segunda finca del horror. Él llegó con nueve compañeros más. Hemos perdido solo tres animales de todas las fincas del horror, que llevamos más de 30 animales rescatados. Dos de esos animales murieron en el lugar. Otro se escapó, no sabemos si se escapó o si, bueno, va a ser que pasó. Y otra de ellas murió acá. Luz vino en la primer tanda y ella murió acá. Tenía un problema digestivo muy grave. Suponemos que ella fue vendida porque algunos de estos caballos son robados, otros son vendidos, pero la gente que los vende no sabe cuál es el destino que van a tener. Y esto es muy común en San Rafael. Se está dando mucho el tema del robo y de la faena. Sí, y esto también viene de la mano de la situación económica que pasa el país. La carne de caballo siempre es mucho más económica que la carne de vaca. Pero Argentina ranquea en cuanto a carne. Sí, nosotros somos los principales exportadores de carne de caballo. Si bien el consumo interno está prohibido, la venta de caballos o la carne de caballo no está prohibida. Es inentendible en un país donde crecimos con caballos y es parte de nuestra cultura. Contame, ¿en qué condiciones llegó él? La mayoría de los caballos, exceptuando los últimos cuatro que han venido de la cuarta finca del horror, la mayoría venía con desnutrición avanzada. Ellos no llegaron acá con una desnutrición avanzada porque fueron rescatados en abril de este año. Nosotros pudimos trasladarlos acá en julio más o menos. Bien. Y en ese tiempo nosotros, bueno, les enviábamos comida a ellos para mantenerlos. Sí, son bastante celosos entre ellos. Así que... Si damos cariño hay que dar cariño para todos lados. Sí. Hermoso. Bueno, vamos a dejar todos los datos para que la gente colabore con la Asociación Pempa y para que sigamos creciendo porque tienen ayuda de la gente, nada más. Sí, de hermosas personas que nos ayudan, socios, padrinos y gente que colabora, que bueno, a veces algunos son desconocidos que no quieren que los nombremos, pero bueno, de todo corazón les agradecemos siempre porque sin ellos esto no sería posible. Perfecto. Así que si vos estás ahí, Ayuda de Asociación Pempa, que acá vamos a dejar todos los datos. Gracias, Jessy, por abrirnos una vez más el corral de Pempa. Ustedes saben que el Chessy tiene Mutual, sí, y su Mutual es Petit. Así que hablamos con Laura Castilla que nos cuenta todo sobre esta Mutual. En Incondicionales estamos aquí con Laura Castilla que nos va a hablar de la importancia de tener una obra social. Primero no sabíamos que existía. Bienvenida, Laura. Gracias. Que ha venido de San Juan, de la tierra sanjuanina. De la tierra sanjuanina. Bueno, ¿por qué es importante para vos esto? El proyecto de la obra social es importante, digamos, poder contarle a la gente porque es una cuestión de tranquilidad para los dueños. Exacto. Y de esta manera también, bueno, cuidar a diario la salud y el bienestar de las mascotas que hoy en día son parte de la familia. ¿Y qué es Petit Salud? Es una obra social que funciona igual que cualquier otra obra social de personas, de la misma manera, con prestadores, trabajamos también por reintegro. Perfecto. Y la tranquilidad de poder llevar a la mascota cuando se la tiene que llevar y no esperar a ver mañana, a ver de dónde sacó el dinero para... Excelente. Gracias a la amplia cobertura que tenemos de parte de nuestra. Excelente. ¿Y qué animales pueden estar incorporados en esta obra social? Los planes que tenemos son para perros, gatos, conejos y aves. Excelente. El conejo es una tendencia, sobre todo en la provincia de Córdoba. Ajá. Pero bueno, lo que más tenemos son gatos y perros, ¿sí? Y bueno, algún que otro loro. Excelente. Y los dueños necesitan llevarlo al veterinario, entonces... Me encanta. Acá en Mendoza, sobre todo que tienen gatos y perros. Gatos y perros. Buenísimo. Ya sabemos de los mendocinos que tenemos a Petit Salud como genial, mutual para nuestros animales. Gracias Laura y estaremos muy pronto con vos nuevamente. Muy bien. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Estamos acá, ¿sí? Porque no le entra la camiseta de lo gordo que está, pero hinchamos por Argentina. Y ahora, la parte preferida de nosotros, tres minutos de etología con Nicolás Piva. Nuevamente. Y volvemos a la sección perros, Nico. Esta vez la gente me pregunta, Marcela. Va a ver Marcela y dice, perros y sobrepeso, se ven muy afectados, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo hago para controlar esto? Bueno, lo ideal sería, primero acudir a un veterinario, a su veterinario de confianza, entender de que por ahí las patologías donde hay sobrepeso no solamente es una cuestión de que el perro esté comiendo más de lo que corresponde, sino que puede tener un problema hormonal. Y después contemplar la actividad física, que por ahí nos olvidamos un poquito. Eso. Más actividad física para tu perro, Marcela. Muy bien. Mi perro se come el excremento. Bueno, por ahí si bien es una conducta que para el ser humano es bastante asquerosa, se considera normal en perros hasta aproximadamente los 6, 7 meses. Después es una conducta que desaparece naturalmente y lo vuelven a hacer las perras cuando tienen crías. Cuando tienen crías, se comen los excrementos de las crías para no dejar rastros de olor. Y en un perro adulto que come materia fecal, bueno, hay que entenderlo, es un signo de una patología que se llama coprofagia y puede estar indicando un trastorno de ansiedad o algún trastorno de tipo digestivo. O sea, que hay que llevarlo al veterinario, que ya está afectado por algo. Bueno, esta me encanta. La voy a tener que filtrar por cómo me la redacto, pero mi perro se prende sexualmente a la pierna de todos los invitados. Maravillosa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué es ese comportamiento? Bueno, la verdad que es una conducta un poco indeseable. No necesariamente que el perro esté montando la pierna, quiere decir que tenga intenciones sexuales. En realidad la monta tiene dos significados. Tiene un significado de sexualidad, o sea, cuando busca una pareja sexual, pero también tiene un componente para definir la jerarquía. Entonces, por ahí cuando un perro nos monta la pierna o monta algún objeto, lo que está queriendo es imponer su jerarquía y ser el líder del grupo. Y si estamos, por ejemplo, en tu casa y para evitar que lo haga con los invitados o algo, ¿le podemos poner algún... No, no. No es aconsejable. O sea, es preferible que si el perro tiene intenciones sexuales o se quiere masturbar, que es una conducta natural, lo haga en privacidad. Perfecto. Me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, ya tuvimos nuestros minutos. Gracias, Nico. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Ustedes se preguntan, ¿el gato y el chechi? ¿Cualquier gato y el chechi se llevan? No, por supuesto que no. Pero estuvimos con mitos y verdades de gatos. ¿Mito o verdad que los felinos apilan sus excrementos o los esconden solo por supervivencia? Verdadero. En realidad lo hacen para no dejar rastro, para evitar que un pregador los venga a cazar. ¿Mito o verdad que los gatos pueden saltar dos metros? Verdad. También pueden saltar, y esto es por su instinto de caza, pueden saltar hasta dos metros, que son cinco veces el alto de su cuerpo. ¿Mito o verdad que ven seis veces mejor que los humanos? Verdad. Sobre todo de noche, por la vida nocturna que tienen. ¿Mito o verdad que pierde el bigote pierde el equilibrio? Esto no es cierto. Este es un mito. En realidad el bigote tiene una función táctil en el gato, pero no del equilibrio. En este respecto funciona mejor la cola en cuanto al equilibrio que los bigotes. Incluso hay gatos que se les chamuscan los bigotes y no empiezan a caminar borrachos. ¿Mito o verdad que la leche es buena para el gato? Mito. En realidad, después de que terminan el periodo de lactancia, los gatos pierden la capacidad de digerir la leche. ¿Mito o verdad que cuando un gato ronronea puede que también esté enfermo y lo haga? Verdad. Generalmente el gato ronronea cuando siente placer o cuando está asustado o bajo una situación de estrés. Lo hacen para acordarse del momento en que la mamá los amamanta que ronronea. ¿Mito o verdad que cuando un gato mueve la cola de un lado para el otro, como los perros, está contento? Mito. Cuando un gato mueve la cola de un lado para el otro enérgicamente, hay que alejarse porque nos está avisando que está enojado. ¿Mito o verdad que los gatos no esterilizados son más nerviosos? Mito. En realidad, el justificativo de que estén nerviosos es el ciclo reproductivo, pero lo hacen por una cuestión hormonal. No es necesariamente porque no están castrados. Excelente. Este bombón presenta videos virales, ¿o no? Vamos a buscar todo para que las tensiones se liberen y que los chakras se ordenen. Vamos a hacer una pequeña elongación con las piernas. Uno, dos, siete. Nunca juntas, ¿eh? Si no, la boca se trata, dos, abrimos el tórax y ahí retiramos el hombro. Y le vamos al cielo, la plegaria de la paz. Un pequeño masaje abajo de la oreja, así. Eso. Y hacia atrás también. Ahí. Esperamos. Una pata de atrás, una pata de adelante, que hace contacto-conexión. Acá. Ahora recorremos toda esta zona. Tendré las pepitas acá, alcita, hasta la tempita. Te enviamos con un beso de amor. Piquín, tengo un turno para la tarde. Ahora a la mañana ya no tengo más turnos, ¿ok? No, no. Ahora no hay más turnos. No, no tengo turnos hasta mañana, porque a la tarde viene Piquín, al fin, no. Y ya está ocupado. Son turnos largos, ¿ok? Nos vemos. Chao. Tres minutos con Andrea Montalto, fisioterapeuta de Veterinaria Roboli. Vamos. Vamos a hablar de ruptura de ligamentos. Sí. Bueno, a ver, es una patología muy frecuente en la clínica, en donde nosotros nos encontramos con un paciente que muchas veces viene ringueando y nosotros al hacer el examen clínico nos damos cuenta que tiene ruptura de ligamentos. Lo más probable o lo más frecuente de encontrar, en el caso de la rodilla, es la ruptura de los ligamentos cruzados, ¿sí? Perfecto. En la rodilla tenemos varios otros ligamentos, pero estos son dos. Los que están por dentro tenemos el cruzado craneal y el caudal, que son, el que más se rompe es el craneal. Lo que hacemos en la clínica es agarrar, hacer una pruebita que se llama prueba del cajón o de compresión tibial. Sí. Y por medio de esa prueba nosotros hacemos el diagnóstico de que efectivamente tiene ruptura de ligamentos. Bien. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos esta patología? Lo ideal es, una vez que se diagnostica, es hacer la reparación de una forma quirúrgica, entrar a la cirugía, reparar el ligamento que se rompió y hacer fisioterapia. Perfecto. La fisioterapia se puede hacer previo a la cirugía, como para ir ganando un poquito de masa muscular en esa patita. Sí. Que probablemente el perrito ya venga con una renguera y con un poco de pérdida de masa muscular y así lo llevo más preparado al acto quirúrgico. Como para quedarnos cuenta, ¿siempre va a venir con una renguera o puede que no venga con una renguera y venga con otro síntoma? A ver, a veces es bastante evidente y otras veces lo que el dueño suele decirte es, salió corriendo y sentió un grito y cuando volvió el perrito tenía la patita arriba. ¿Sí? Perfecto. Y después pueden o no tener claudicación o renguera que puede ser o continua cuando sufren mucho dolor o intermitente y a veces la suelen confundir con otro tipo de dolores. Tenemos los ligamentos rotulianos, tenemos los ligamentos colaterales. Y por acá adentro, aparte de estar los meniscos, se mantiene la estabilidad con los dos ligamentos cruzados, ¿sí? El craneal y el caudal. Entonces, lo que nosotros hacemos en la clínica es una prueba que se llama compresión tibial en perros grandes o prueba de cajón en perros pequeños en donde se hacen movimientos hacia craneal y caudal de la tibia y cuando esos ligamentos están rotos, la tibia se suele desplazar más hacia adelante. ¿Sí? Filmove, sponsor oficial de la hinchada más linda argentina y sponsor oficial de Incondicionales. Nos apoya siempre, así que les mandamos un beso a ellos, a la gente de Jengibre, que me puso bella nuevamente, a Bioco en los zapatitos y a ustedes que están ahí todos los domingos a las 12.45 por el 7. La semana que viene, me imagino que van a estar ahí. ¡Suscríbete al canal!